JP escogerá su carta A ver hermano A ver JP ha sacado la carta del 8 muchachos JP va a escoger su modalidad JP es bueno en todo así que es una pesta 8 por 8 30-30 Trap Doble tempo Y kickback ¿Cuál le coge? Trap Ok, JP escogió Trap Uno Tiempo Como lo invento, como lo entiendo, como lo sé Pero dime que te pasa JP Vengo pa' matarte y te lo digo ya lo sé Y ande JP, lo cambio es un HDP Por eso es que tú te cagaste Hermano te trabaste Piensas que tú eres bueno mi hermano Pero hoy día tengo que enseñarte Demostrate que yo tengo talento Mi hermano que tengo valiento Antes estabas tú mi hermano Pero ahora solo eres un puerco Yo soy un puerco Yo soy un puerco Yo soy un puerco Mira tu cuerpo Hijo de puta Más atento No me he grabado Para ser más atento Este es un pueblo Más pronto Mi concierto No, no Solo vivo el momento Solo vivo el momento Mi hermano sabe que me pasa cosas buenas Cada vez que solo pasa el tiempo Tú que vas a saber de eso Tú que vas a saber de eso Romperte el lomo mi hermano Y saber en la vida que eres progreso No, carnal Como tarado No sé qué es eso No me he forzado Yo tengo un papá Que sí ha trabajado Nunca tuve un papá al lado Tu papá te ha dejado Ya me ha dejado Y mi vieja me ha olvidado Y a pesar de la vida Mi hermano de esa mierda Nunca me he quejado Nunca me he quejado Nunca me he quejado Y a cualquier atorrante Que se quiere Pasa el debo O bajo le he dejado 10 Esta batalla La cuenta de 3 3, 2, 1 Réplica 1 El conmigo Solo ley Se queda en un atentado Mi hermano No te enfrentes Contra el mejor al costado Pero en serio Mi amigo Él me toca pecho ¿Por quién quiere escuchar un latido? No No quiere escuchar el latido Quiere escuchar los latidos Que te doy mi hermano Hoy día te doy castigo Pero hermano Dime que te falta Bueno grises Al futuro Cáncer de garganta La misma que ya no me dijiste Se encaja a China ¿Qué sucha quieres? Que te devienes Tenía tu propina Pues daba mi propina Tarado Pues agarro el micro Con el trofeo en la mano ¿Ves? Con el trofeo en la mano Pero no ganaste el torneo O sea eres fracasado Soy un fracasado No importa si he perdido No importa que lo he intentado ¿Qué lo has intentado? ¿Qué pasó con su flow? Ahora te has quedado colgado Última No Tarado Él es un corbata Miren su flow Porque es bien cuadrado ¡Bien! ¡Bien! 3, 2, 1 Pasa JP Un aplauso